hola a todos como están yo soy sabe que estamos en un gameplay de happy way y hoy vamos a ver qué es lo nuevo que hay porque hace como un mes que no lo toco y quiero probar happy a ver el típico no muy bueno imposición a ver qué es el fuego y ya entiendo esto vamos a estar mucho tiempo y bueno el clavarista suicida ah por poquito no 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 se queda enganchado no puedo salir ahí está llegamos fray strong o qué no 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 qué es hay que poner una especie de escudo bien esto can you survive yeah i can survive yes i can no 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 salí salí de acá no 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 me explota bien me resalvé hice la típica de esconderse big fat earth oh esto si este es muy bueno asi me engancho esto esto me va a llevar varios saltos de fuego para ver como es no ahora me abusé y estuve ahí ahora si ahí va y ganamos a la tercera tercera la vencida can you escape can you escape amway este es muy bueno a ver a ver a ver what ya está ya está ya rescape yo y gané drop swing 4 eso eso son buenos son buenos a ver bueno z y verde a ver si lo paso a la primera a ver si lo paso a la primera vamos uy ahhh acá se suelta uy 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 si 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 esto se sale si bien agarrate estoy agarrando yopey vamos yopey ay 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 que hay ay no 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 voy a tener que ayudar yo ah solo se va deslizando eh seguro que voy el cañón acá es que es que ya son muy obvio agar prepárate para agarrar no soy capaz que no te diga que agarrar bueno suerte ah bien 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 ahora 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 no puedo pogo cures heart no sé que será pero los de pogo oh si 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 esto debe estar bueno uy 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 es 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 very difficult es muy difícil vamos 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 y ahora hay que subir hay que subir sí 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 eso es lo que yo me refería a poco vamos poco pega acá no quiere ser si te muestres no pero yo lo que pienso todo y ahí a que pegué todo no vamos bien 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 si lo estoy pasando lo estoy pasando de encima a la primera me llego a pasar a la primera me dedico a hacer gameplay solamente nada siempre me gusta jugar a la pibu ah no había que saltar para acá, miren ahora va a estar difícil subir si, hasta que subamos, vamos Pogito bien Pogito, no pasa, no tengas el gusanito no, no, no el gusanito es fail listo, 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 bien 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 no te caigas no, que hago uy, y ahora ya está ahí la meta bien bien oh, noventa y nueve por ciento imposible cachichén por ciento imposible no, vamos, vamos Pogito a mi siempre me gusta usar Pogito oh no si logro hacer esto es por ciento imposible acercan todos los arpos mientas todo oh 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 six bien oh oh wb smash esto sí esto sí esto sí esto me encanta y todo lo que tiene que ver. ¿Qué? ¡Espera! No, fail, 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 fail. No sé qué ha pasado. Vamos a intentar hacer un RKO. ¡Vamos a ver a Randy Orton Slytherin! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Desde de novia! Bueno, gente, les voy a mandar un saludo a todos y ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal!